Bueno, vamos a dar comienzo a la rueda de prensa de presentación de la programación trimestral número 22 del programa de cultura pública Cartagena Piensa, que, como todos ustedes saben, sostiene el Ayuntamiento de Cartagena, desarrolla un grupo ciudadano promotor del proyecto y cuenta también en la organización con el apoyo fundamental de la Universidad Politécnica de Cartagena. Pero, a su vez, este proyecto se sustenta en una red muy amplia y también proteica, cambiante, de entidades, asociaciones, colectivos, que cada edición, cada programación participan en distinto modo en las actividades del proyecto, algunos con carácter más estable y otros ocasionalmente. Lo primero que debo hacer esta mañana es justificar la ausencia de la persona que tenía que abrir la rueda de prensa, que es el concejal delegado de Cultura, Ignacio Jáudenes, que ayer ya no pudo venir a otra que teníamos porque cayó enfermo y sigue enfermo porque, aunque es joven, no podemos superar una enfermedad en un solo día. También quiero aprovechar para agradecer a la alcaldesa de Cartagena, a Noelia Arroyo, el apoyo que le presta este proyecto. Este proyecto no se podría hacer sin el apoyo del Gobierno de la ciudad, en las condiciones en que ahora mismo lo hacemos. Y hay una apuesta en la nueva etapa por Noelia y por Ignacio para que el proyecto se mantenga y, como veréis, incluso se refuerce. Porque hoy, y voy a empezar ya, hoy presentamos un programa que es de una densidad y de una calidad verdaderamente apabullantes. Yo me atrevería a decir que muy pocas ciudades pueden presentar un proyecto como este en nuestro país. Y si son, seguro, grandes ciudades o ciudades que han hecho una fortísima apuesta por la cultura y han identificado, además, que el pensamiento y la cultura científica caen en el campo de la competencia de la cultura pública. Por tanto, creo que somos, en ese sentido, Cartagena, una ciudad avanzada y privilegiada por disponer en este campo de un proyecto como este. Esta mañana voy a presentar primero a las personas que van a hablar después de mí. Vamos a hablar varias personas de los distintos ciclos y colaboraciones que el programa recoge. Va a empezar hablando el director del ARCUA, Rafael, Rafael Sabio González, que hoy nos acompaña. Después le va a continuar Paqui Rosique, que es la coordinadora de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad Politécnica de Cartagena, que tiene una participación muy específica, muy importante en este proyecto. Después hablará en Carna Cánovas, que representa a FEREN, la asociación que desarrolla con mucho éxito, por otra parte, y con un esfuerzo inmenso, las jornadas de educación para el siglo XXI, la mirada de las artes y las ciencias, que ya lleva su décima edición. Estos los detalles los contarán ellos mejor que yo. Después hablará Antonio Sicilia, que está aquí con nosotros también, que representa a Círculo de Silencio y representa también a otra serie de ONGs, que son las que sostienen las jornadas Aquí solo queremos ser humanos, que se hacen todos los años en relación con el fenómeno migratorio, las pérdidas humanas, que eso supone en los intentos de llegar a Occidente desde otros lugares, y las políticas migratorias que regulan esto y que hacen que esta situación se produzca. A esto dedicamos todos los años unas jornadas que llamamos así, jornadas Aquí solo queremos ser humanos, y Antonio contará los detalles de ese proyecto. Y, finalmente, Gabriel Navarro, el representante que cerrará la rueda de prensa como representante del grupo promotor de Cartagena Piensa, que, como sabéis, es la pieza clave en la que pivota este proyecto, es decir, ese grupo ciudadano que hace posible un proyecto de estas dimensiones y de este alcance. Insisto, esto no sería posible sin esa red de complicidades inmensa que establece Cartagena Piensa. Este trimestre participan hasta 22 instituciones, colectivos, asociaciones en el proyecto que presentamos. No las voy a contar todas, las tenéis en el programa, pero, como veis, no es una cosa pequeña, sino que es una apuesta muy fuerte. ¿Por qué? Por sumar las energías que genera la propia sociedad a los instrumentos que disponen las instituciones, unas en capital intelectual, las universidades, y capital humano también, y otras en términos de capital económico, como el ayuntamiento y, digamos, también capital técnico, que somos los que estamos intentando armar el proyecto con todas estas colaboraciones. Decía que este proyecto, en este trimestre, la programación que presentamos, dentro ya del octavo año, la número 22, dentro del octavo año del proyecto Cartagena Piensa, es particularmente robusta y apabullante. En total, tenemos 30 actividades que se desarrollan en un trimestre, enero-marzo, en 18 localizaciones distintas, porque el programa nomadea por la ciudad a su conveniencia, según interesa. Intervienen en total unas 60 personas, entre invitados y presentadores de estos invitados, presentadores seleccionados para cada uno de los invitados. Y, además de todos estos actos, digamos, no sumo aquí una larga relación, que supongo que Gabriel podrá desgranar, de actividades colectivas en forma de grupos de lectura, talleres infantiles, talleres culturales, actividades infantiles, jornadas de distinto tipo. Es decir, hay toda una, digamos, dimensión del proyecto Cartagena Piensa, que no está solo alrededor de la conferencia magistral y el debate o el coloquio, sino que está enraizada en el tejido asociativo de la ciudad y en los barrios, porque es una vocación muy fuerte de este proyecto que en su propia definición lo tiene. Cartagena Piensa busca, decimos nosotros, democratizar el conocimiento, hacer que los ciudadanos tengan acceso a informaciones, ideas, discursos, lecturas, que permitan que cuando tiene uno que tomar decisiones en la vida pública esté capacitado para tomarlas. Y ese es un requisito. Los griegos lo tenían muy claro en la antigüedad, y nosotros lo tenemos que recuperar, de tener la capacidad de todos los ciudadanos de intervenir en la vida pública, y hay que intentar favorecer esta capacidad de los ciudadanos. Y eso se tiene que hacer para todos, no para los ilustrados, no para las minorías que tienen ya educación y cultura, sino para todos. Es decir, hay que hacer los mayores esfuerzos allí donde más falta hace que estos programas lleguen. Por eso este empeño de ir a la infancia, de ir a los barrios, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, decía que el programa de este año, de este trimestre, perdón, es particularmente denso porque coinciden varios de estos eventos a los que estamos asociados. En concreto, estas jornadas, aquí solo queremos ser humanos, con círculo de silencio y otras ONGs, las jornadas que he dicho ya, una educación para el siglo XXI, el ciclo que hacemos con ARCUA por segunda vez, Mujeres, Arte e Historia, con mucho éxito y muy solvente en sus contenidos, y también una nueva colaboración, digamos, más importante con la universidad politécnica en lo que hemos llamado nosotros pensando la tecnociencia, es decir, acercar también a la formación, digamos, de los ingenieros y los técnicos o tecnólogos que salen de la universidad, el pensamiento que viene de la filosofía, de las ciencias naturales, de las ciencias sociales, porque no se puede, ya sabemos que no se puede compartimentar el pensamiento, eso es un error, hay que ir a interrelacionar aquello que está, en el fondo, interrelacionado. El conjunto de nombres que hoy podéis encontrar en el programa de Cartagena Piensa es realmente deslumbrante, porque aquí, a lo largo de los trimestres que hemos venido desarrollando, pero particularmente en este, que es el que nos toca hoy, viene una parte de lo más destacado del pensamiento, de la ciencia, de la filosofía, del activismo de nuestro país, es decir, gente que son referentes en sus campos que vienen a Cartagena invitados por Cartagena Piensa. Así puedo decir algunos nombres que luego podremos contar. El programa tiene en uno de sus primeros actos a Francisco Jarauta, Samina Ir y Javier de Lucas, tres pensadores de proyección internacional que vienen a Cartagena Piensa a celebrar, que llevan 30 años de amigos y han hecho un librito magnífico que se llama La amistad como una de las bellas artes. Y en otro momento que los invitamos hace unos años, en la cena, dijeron ¿por qué no hacemos esto? Y entonces ellos en el libro citan Cartagena como el lugar donde se les ocurrió hacer esa publicación con trabajos muy interesantes de los que ellos han dedicado muchos años. Pero tenemos a gente que son muy importantes en sus campos, Antonio Diegues, que es uno de los pensadores más relevantes en materia de pensar la ciencia y pensar la técnica y el transhumanismo, que es el tema del que va a venir a hablarnos. César Rendueles, que es un sociólogo absolutamente fundamental en el pensamiento crítico español. José Luis Moreno Pestaña, otro catedrático de Granada fundamental y cuyas publicaciones son muy usadas por todos los estudiantes y todos los intelectuales. Blanca Garcés, que es una de las mayores expertas en políticas de migraciones, que viene de Barcelona, del CIDOP, exclusivamente a hablar con nosotros. Paco Calvo, un filósofo de la Universidad de Murcia que piensa la inteligencia vegetal, un filósofo pensando, y esto es un ejemplo muy claro de estas hibridaciones. Pero bueno, tenemos a Ana Rossetti, una de las poetas escritoras más importantes del país. A Encarnación Lemus, último Premio Nacional de Historia 2023, que viene también al ciclo del ARCUA. Noelia García, la profesora de la Universidad de Murcia vinculada al proyecto este del Prado, que también ha sido premiado recientemente. Tenemos a María Jesús Santemases. Bueno, los nombres son muchísimos nombres, que no puedo naturalmente desgranar, pero que tenéis todos en el programa. Y estos nombres vienen a hablarnos de temas todos fundamentales, todos fundamentales. Y que no son temas que deban quedarse en manos de los expertos, sino que nos interesan a todos. ¿Qué temas? Pues he dicho la inteligencia vegetal, la inteligencia artificial, la tecnociencia, el transhumanismo, el fenómeno migratorio, el presente y el futuro de la educación, la amistad, las desigualdades, el ecologismo, el feminismo, diversos aspectos de la historia y del arte, la movilidad sostenible, el futuro que queremos para Cartagena, porque empezamos también con la Federación de Vecinos y unos actos en barrio, para ir pensando a partir del nuevo plan general qué tipo de barrios y ciudad queremos, etcétera, etcétera. Es decir, como veis, y ya termino, porque estoy pidiendo a mis compañeros que sean breves y yo me enrollo, es un programa del que estamos muy satisfechos los que estamos detrás de él, porque ha conseguido los objetivos que parecían quiméricos y utópicos cuando nos iniciamos, está muy asentado, muy consolidado, no está sujeto a los vaivenes políticos, como vemos, puede sobrevivir a los cambios políticos y sostener el apoyo de unos y otros. Y creo que es fundamental y que es un timbre de orgullo para esta ciudad que en su política cultural pública cuente con un programa como este que, insisto, en casi ningún sitio existe un programa como este, pero debemos de contagiar a otras ciudades y a otras comunidades para que esto pase a formar parte de la cultura. Es decir, es una visión muy reduccionista y muy pobre pensar que la cultura es cine, es teatro, es música o danza y no es pensamiento o ciencia. Entonces, esto hay que romperlo porque es un paradigma ya superado. Entonces, ya termino y le dejo la palabra a Rafael, que es el que le toca hablar. Muchas gracias y buenos días. Quería expresar que constituye un gran placer para ARCUA integrarse en esta valiosa iniciativa municipal que, con el título Cartagena piensa y bajo la coordinación de la Concejalía de Cultura, asume el compromiso de difundir ante el público general diversas caras de esa multifacética cuestión constituida por el pensamiento y la cultura científica. En este sentido, ARCUA participa acogiendo la segunda edición del ciclo Mujeres, Arte e Historia. El ciclo se abrirá el 29 con la conferencia de Noelia García al Prado Femenino, continuará el 8 de febrero con la conferencia de Ana Rosetti, Somos un cuerpo orido, y Patia y Catalina de Alejandría. Y, finalmente, el 21 de marzo, el ciclo se cerrará con la conferencia de Encarnación Lemus, ellas, las estudiantes de la residencia de señoritas. Al margen de este ciclo, y también dentro del programa Cartagena piensa, acogeremos en nuestro salón de actos una charla en torno a la obra del gran fotógrafo sueco Leonard Linsson. El acto sería el viernes, 16 de febrero, e intervendrán en él Anne Hedström, gerente de la Fundación Leonard Linsson, y la profesora María Jesús Santes-Mases, del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Deseo aprovechar para expresar mi enorme agradecimiento a la organización, al Ayuntamiento de Cartagena, por contar con nuestra colaboración, más allá de esta iniciativa, en su enormemente activa agenda social y cultural, y de cual modo todo esto no sería posible, sin el compromiso del personal del área de difusión del museo, donde quiero poner en solfa el gran papel de mis compañeras Elena Escudero y Julia Alcalde. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todas y todos. Y, bueno, lo primero de todo, muchas gracias al promotor y al excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena por darnos la oportunidad de poder organizar conjuntamente esta nueva edición de Cartagena Piensa. Bueno, no podía ser de otra manera, ¿no? Desde la Universidad Politécnica de Cartagena, de la UPCT, la Universidad Pública de nuestra ciudad, pues vamos apoyando siempre estas iniciativas y, además, apostamos fuertemente por la divulgación de la ciencia, de la tecnología y del pensamiento crítico, que es de lo que va todo este programa. Entonces, nosotros, bueno, para esta, como ha dicho antes Patricio, para esta edición, pues tenemos unas actividades bastantes importantes en esta edición. Contamos con, como ha dicho, esta línea nueva que hemos abierto de Pensando la Tecnociencia, donde contaremos con algunas charlas muy interesantes en temas de inteligencia vegetal, transhumanismo y, último tema, que permitidme que haga especial hincapié en el tema de inteligencia artificial, donde contaremos con un ciclo de tres charlas que se impartirán en la sede de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación, en el hospital, el antiguo hospital de Antigones, aquí en Cartagena. Y en estas charlas contaremos componentes, pues, de la talla del doctor José Santa Lozano, que es un profesor e investigador de la Universidad Politécnica de Cartagena, que tiene una amplia carrera y es muy reconocido en su campo, y va a presentar el próximo 31 de enero una charla sobre avances en el Internet de las cosas e inteligencia artificial para abordar problemas actuales. A esta charla le seguirá una charla presentada por la profesora catedrática, la doctora María Dolores Cano, también profesora investigadora catedrática de la Universidad Politécnica de Cartagena, que dentro del contexto este de las jornadas de educación para el siglo XXI, pues, nos va a presentar una charla sobre los avances, perdón, sobre la educación, desafíos y oportunidades en la era de la inteligencia artificial, abordando en este tema lo que es la parte más de educación. Luego, la última, para cerrar el ciclo, tendremos también una charla donde contaremos con el profesor Javier Marín, de la UMU, donde el próximo 26 de febrero nos dará la charla sobre la inteligencia artificial, qué es, dónde estamos y qué nos aguarda. Entonces, veis que tenemos este ciclo de charlas interesantes sobre esta inteligencia artificial, porque, bueno, es importante, como os he comentado antes, desde la universidad apostamos por esta divulgación, creo que es importante dar a conocer las tecnologías, las ciencias más actuales en las que estamos trabajando y, además, no solamente a un nivel académico, sino a toda la ciudadanía en general, porque, al final, lo que no se conoce no existe y no se valora y, lo que es peor, se teme a veces. Entonces, es necesario abordar esta temática desde diferentes puntos de vista, todos ellos. Y, bueno, esperamos que asistáis a estas charlas, que os pensamos que es muy interesante, os esperamos en nuestras instalaciones, que también… También, perdón, menos más que esta Patricia aquí me lo recuerda todo. También tenemos otras actividades, aparte de estas charlas, tenemos otras actividades, como es Ingenioteca, los programas de Ingenioteca, donde realizamos talleres en las bibliotecas para el público más joven, infantil y juvenil, para también llevar la ciencia, la tecnología y el pensamiento crítico ya desde bien chiquititos que vayan entrando en toda esta dinámica. También hacemos talleres en Ingeniosanos con las aulas hospitalarias, para también alcanzar a estos chicos y chicas que están hospitalizados, cortos y largas distancias, para que también puedan disfrutar de ellos. Y nada más, no me enrollo nada más, que si no empiezo. Bueno, es que no… Espérate, me voy a coger. Me cojo el programa. Me cojo el programa porque no sabía lo que iba a presentar para el resto. Entonces, bueno, tenemos aquí… Venga, ya lo ponemos todo. Como he comentado, este ciclo de ciencias dentro de Pensando la Tecnociencia, pero además también contamos con otra charla de Economía Azul y Sostenible, realizada por Francisco López Castejón, que es también profesor de la Universidad Politécnica de Cartagena, que se realizará el miércoles 24 en la cafetería El Soledadito de Plomo. También tenemos, fuera de lo que es el ciclo este de charlas de Pensando la Tecnociencia… A ver, que revensen… Pues yo creo que esa era la única que quedaba fuera, ¿verdad? Entonces, tenemos esa… Perdón, no me estría todavía el programa. Y nada más, lo dicho. Espero que disfrutéis de las actividades y también del patrimonio histórico que tenemos en la universidad, que sea un edificio maravilloso también para disfrutar. Nada, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Un año más, la Asociación Futuro de la Educación de la Región de Murcia, Aferén, presentamos la décima edición de las Jornadas Una Educación para el Siglo XXI, miradas desde las ciencias y de las artes. Desde Aferén consideramos la cultura como una construcción colectiva que la humanidad ha ido elaborando a lo largo del tiempo, que incluye conocimientos, artes, creencias, leyes, costumbres y otras capacidades y hábitos que las personas han ido adquiriendo como miembros de una determinada sociedad. Cada grupo cultural tiene su propia cultura. Nuestro interés es mostrar y asomarnos al horizonte de posibilidades de lo que tiene que ser la escuela pública y facilitar espacios y tiempos donde sea posible mirar a la infancia y a la adolescencia desde otras perspectivas. Defendemos, pues, una escuela pública comprometida con el alumnado, la justicia social, con la aceptación de la diversidad y de las diferencias humanas, de género y culturales, sin agresiones, con el reparto justo de la riqueza, sin despilfarro de los recursos naturales y humanos, con la toma de conciencia de que necesitamos consumir menos, ya que solo tenemos un planeta con recursos finitos, poniendo en marcha acciones para dar respuesta a la crisis climática. Queremos involucrar al profesorado de nuestra región, a la sociedad y a las universidades en estas décimas jornadas para que apoyen y divulguen iniciativas innovadoras y así crear nuevos espacios para la reflexión, la innovación y el análisis e investigación del sistema educativo de nuestra región, donde seamos capaces de pensar en grupo los problemas de nuestro tiempo. Las actividades que Aferén hace en toda la región no solamente van a ser en Cartagena, como sabéis, desde otros años, sino que se hace un programa central en Murcia y un programa en los distintos pueblos o ciudades. Por todos estos objetivos, pero yo ya me voy a centrar solamente en el de Cartagena, por todos estos objetivos, hemos programado en Cartagena las siguientes actividades. El 1 de febrero, César Rendueles, como ya ha dicho Patricio, Educación y desigualdad de la trampa meritocrática a la pedagogía reaccionaria. Lo vamos a hacer en el local de la Universidad, en Etxia, a las 19 horas. El 21 de febrero, María Dolores Cano, Baños y Ángeles Oñivenis, que son profesoras de la… Bueno, María Dolores Cano ya lo ha dicho ella, que es un profesor de la Universidad Lorido, van a hacer una charla sobre presente y futuro de la educación, desafíos y oportunidades en la era de la inteligencia artificial. El local, como bien ha dicho la profesora de la Universidad, se hará en la Escuela Superior de Ingeniería de Telecomunicaciones, conocido como Antigones, a las seis y media de la tarde. Y en esta sesión se realizará dentro de la semana que Cartagena piensa dedicará a la inteligencia artificial. El 6 de marzo, María José Campillo, que está aquí con nosotros esta mañana, María José Campillo Meseguer, hablará sobre una transición ecológica justa, ecofeminista. Y el local será en Minas, también en de la Universidad, y a las siete de la tarde. Y el 13 de marzo, José Ángel Vivanco Román y Patricia Reus Martínez nos darán una conferencia sobre modelo de ciudad y políticas educativas que facilitan la movilidad sostenible, activa y entornos escolares saludables. Esto se va a realizar en el antiguo colegio Carmen Condé a las siete de la tarde. Y por último, como conferencias, el 10 de abril, Salvador Martínez Pérez, nuestro neurólogo, hará una charla sobre la investigación en neurociencia, el futuro de la inteligencia natural o artificial. En Elexia, también, a las siete de la tarde. Aparte de estas conferencias, aparte de estas conferencias que nosotros hemos programado, también ofertamos talleres en los distintos centros de educación infantil y de primaria y en los institutos. No los voy a enumerar porque hay varios en todos los sitios y entonces haría muy largo. Pero sí que tenemos un compromiso con establecer este tipo de talleres para que lleguen directamente a los alumnos en los colegios. Todo esto, como ya sabéis, pues si no, no estaría aquí. Está recogido en el programa Cartagena Piensa. Por lo que agradecemos que nos dejen participar en su programación. Asimismo, agradecemos la colaboración de las concejalías de Cultura, Educación e Igualdad del Efectísimo Ayuntamiento de Cartagena. Muchas gracias. Hola, buenos días para todas y todos. Vaya por delante nuestro agradecimiento al equipo de Cartagena Piensa y muy en concreto a Patricio, que entre otras cualidades tiene la de incansable. Y año tras año nos convoca y nos brinda una oportunidad única para seguir con el empeño solidario de defender los derechos de las personas migrantes y colaborar con otras entidades y colectivos para que Cartagena crezca como ciudad abierta, acogedora, no solo de turistas, incluyente y solidaria. Un año más, Cartagena Piensa recoge en su programación de actividades culturales las jornadas solidarias aquí solo queremos ser humanos, cuyo objetivo es acercarnos al fenómeno humano de las migraciones desde planteamientos que respeten los derechos y la dignidad de las personas migrantes y que, en consecuencia, nos dignifiquen y humanicen a las sociedades de acogida. Todos sabemos que la llegada de inmigrantes en este año que ha pasado batió récords, principalmente a Canarias. Pero, en paralelo, se han batido récords en las muertes de personas migrantes. En las distintas rutas de acceso a España, durante el año 2023, el colectivo Caminando Fronteras, muy creíble, documentó 6.618 personas migrantes que murieron o desaparecieron. Una media de 18 muertos al día. Médicos Sin Fronteras, también muy fiable, documentó al menos dos mil seiscientas setenta y ocho personas migrantes que murieron en el Mediterráneo central, en las rutas que parten de Libia y Túnez rumbo a Italia. Cada día, nueve personas mueren o desaparecen intentando alcanzar suelo europeo por esta ruta. En total, nueve mil doscientas noventa y seis, sin contar otras rutas. Sólo el mar sabe realmente cuánta gente ha muerto o desaparecido. Y no pasa nada. La globalización de la indiferencia que dice el Papa Francisco. Estamos viendo cada día imágenes del genocidio que Israel está cometiendo contra el pueblo palestino. Y no pasa nada, salvo la decisión de Sudáfrica de denunciar a Israel por genocidio en La Haya. Y es que hemos normalizado el horror. La Unión Europea cerró un nuevo pacto migratorio que endurece los requisitos de acogida a los migrantes y refugiados que llegan a sus puertas. No podemos ni queremos quedarnos indiferentes ante unas políticas migratorias europeas con los mismos criterios de siempre que coinciden en tres medidas estrella. Primero, deshumanizar a las personas migrantes como seres inferiores, legitimando así todos los abusos, criminalizarlas como una amenaza y un peligro para nuestra seguridad y nuestro estilo de vida. Y, por último, externalizar las fronteras para impedir que se nos acerquen. Escuché de una señora de Chiclana una frase que resumía estas políticas injustas e inhumanas de una manera que suena demasiado fuerte pero que es muy gráfica, muy sencilla y, tristemente, muy real. Que no salgan. si salen que no lleguen y si llegan que se vayan. Es urgente abrir procesos que nos conduzcan como personas y como sociedades del bienestar a un crecimiento en calidad como seres humanos. De aquí el título de nuestras jornadas solidarias con las que intentamos colaborar y aportar nuestro granito de arena en esta tarea necesaria y urgente. Y os voy a leer algo que yo no conocía pero llegó a mis manos de Eduardo Galeano, bien conocido. Se titula Hijos del Camino. Las pateras, barquitos mamarrachos que la mar devora, son nietas de aquellos navíos negreros. Los esclavos de ahora, que ya no se llaman así, tienen la misma libertad que tenían sus abuelos arrojados a golpe de látigo a las plantaciones de América. No se van, los empujan. Nadie emigra porque quiere. Desde el África y desde muchos otros lugares, los desesperados huyen de las guerras y las sequías y las tierras extenuadas y los ríos envenenados y las barrigas vacías. Las ventas de carne humana son, hoy por hoy, las exportaciones más exitosas del sur del mundo. Y ahora paso a deciros las cuatro actividades que componen estas jornadas. Primero, agradeciendo la valiosa colaboración y apoyo que la Consejería de Cultura y de Servicios Sociales y Migración hacen para que este programa pueda realizarse. Para el lunes 29 de enero en la biblioteca del Lucy, Sani Ladán presenta su libro La luna está en duala y mi destino es el conocimiento. Es camerunés de origen, graduado en Relaciones Internacionales y educador social. Es además panafricanista, antirracista y activista por la defensa de los derechos humanos y especialista en política exterior, seguridad y migraciones internacionales. El viernes, 2 de febrero, a las 8 en el salón de acto del Lucy, ni más ni menos que tenemos la proyección de una película que ahora mismo está en Mandarache. Acaban de estrenarla. Yo, capitán, hemos podido, hemos podido, pero yo no, conseguir que se pueda proyectar esta película. Es de Mateo Garrone del año pasado, del 1023, premio del público a la mejor película europea en el festival de San Sebastián y León de Plata en el festival de Venecia también del año pasado. Total, nada. Domingo 4 de febrero es la actividad estrella para nosotros porque ya venimos 10 años celebrando una concentración en el puerto como memoria y homenaje a las personas muertas y desaparecidas en las distintas rutas migratorias. Eso será a las 12 en el puerto como siempre. Y el viernes 9 de febrero también en la biblioteca del Lucy Blanca Garcés pronunciará una charla con coloquio sobre de qué hablamos cuando hablamos de crisis migratorias. Es una mujer doctora en ciencias sociales por la Universidad de Ámsterdam y licenciada en historia y antropología por la Universidad de Barcelona. Desde 2021 coordina un proyecto sobre las causas y consecuencias de las narrativas sobre inmigración en el contexto de creciente polarización en Europa. Pues nada más. Hasta aquí. Muy bien, pues muchas gracias por vuestras intervenciones y muchas gracias por vuestra colaboración con el Grupo Promotor de Cartagena Piensa y el apoyo y la coordinación estimable de la Concejalía de Cultura. Deciros como parte del Grupo Promotor que en principio bueno, o sea agradecemos a todos los implicados en hacer posible un programa tan singular como y tan especial como es este consideramos que es un proyecto bastante innovador y colaborativo como modelo de política cultural y que se impulsa desde nuestro municipio pero que se puede desarrollar gracias a la cooperación directa de diversas áreas municipales como cultura como igualdad servicios sociales juventud o la red de bibliotecas como universidades públicas como la UPCT y la Universidad de Murcia museos como el ARCUA fundaciones como la Fundación Mediterránea o la Filmoteca Regional asociaciones colectivos librerías ONGs etc deciros que esta programación trimestral responde a un planteamiento que desde un principio del Grupo Promotor hemos tenido claro y es que más que hacer programaciones a largo plazo teníamos la responsabilidad de poder adaptar los contenidos a las necesidades de cada periodo y a las observaciones que este grupo que es un grupo heterogéneo cada uno de su padre y su madre cada uno le demos unos estilos unos conocimientos unas profesiones y unos intereses muy distintos y eso es lo que enriquece finalmente este programa siempre hemos tenido claro que el modelo de programación trimestral respondía a esa necesidad de adaptar los contenidos a los acontecimientos a las informaciones a las necesidades sociales que se daban en cada momento y también con nuestro trabajo lo que intentamos es lograr esa diversidad temática el abanico de asuntos que abordamos es realmente inmenso en este trimestre se han mencionado ya algunas cosas pero yo quiero resaltar el hecho de que tratar el tema de la inteligencia vegetal o por ejemplo la inteligencia artificial que Paquiro sí que coincidirá conmigo que es un tema realmente candente que nos preocupa mucho y que quizás más que preocuparnos o lamentar lo que puede influir o afectar la inteligencia artificial deberíamos de temer la estupidez natural del hombre de cómo afrontar la gestión y el uso de la inteligencia artificial ya sea con el manejo y cómo lo manejamos en nuestra vida cotidiana y qué va a pasar en el futuro al respecto como esa estupidez en relación a que algo ritmo se hay detrás de esta configuración de la inteligencia artificial que puede afectar en un sentido o en otro el desarrollo de la humanidad el hecho de que toquemos el fenómeno migratorio la desigualdad de la ecología el feminismo la amistad creo que en todos los programas de Cartagena Piensa no habíamos abordado hasta hoy hasta este trimestre lo que es la amistad no ya solo desde el punto de vista filosófico sino ya esencialmente desde el punto de vista humano porque el diálogo que van a traer estos tres grandes expertos que son Samina Jarauta y De Lucas va a ser realmente un diálogo que nos va a entusiasmar a todos y el hecho también de tratar temas como la movilidad sostenible o la digamos el futuro de Cartagena también saber que voy a mencionar ahora lo que es qué se espera y qué piensan los ciudadanos de Cartagena en torno a esto decirlo que aparte de las entidades que ya han intervenido y han desglosado un poco lo que son los ciclos y las jornadas en las cuales van a encuadrarse en este programa trimestral de Cartagena Piensa también estamos con otros es decir trabajamos con otros con el centro del curso juveniles vamos a hacer un taller de pensamiento libre sobre el poder y contrapoder el valor de la conciencia colectiva dirigido a jóvenes fundamentalmente también en el soldadito de plomo como en años anteriores vamos a hacer los cafés de conciencia y pensamiento aparte del que ha mencionado antes Paqui de Economía Azur vamos a tratar qué se entiende por arte en estos momentos o también partiendo un poco de esta cuestión de la inteligencia artificial vamos a ser libres en un mundo controlado por la inteligencia artificial ahí vamos a tener la colaboración entre otros de la Asociación de Filosofía de la región de Murcia vamos a retomar lo que es el club de lectura de ensayo que creemos que es una de las iniciativas más originales que hemos hecho aquí en Cartagena sabemos que hay una proliferación notable de clubes de lectura en muchos aquí en Cartagena en muchas localidades de la región en toda España pero sobre el ámbito del ensayo no tenemos constancia y creemos que vale la pena el poner a los ciudadanos en torno a esto y vamos a a tratar un libro interesantísimo se llama contra la igualdad de oportunidades del investigador social César Rendueles que va a ser realmente interesante vamos a hacer también talleres de filosofía para niños y niñas en Santa Lucía con la colaboración de la Asociación Rascasa y la Asociación de Vecinos de Santa Lucía vamos a retomar también lo que son las actividades de la masa crítica que sabéis que es una de las acciones que se hace a nivel mundial para reivindicar lo que es el papel del uso de la bicicleta en la ciudad y finalmente quiero hacer mención a lo que es la necesidad de trabajar en los distintos barrios y diputaciones del municipio de Cartagena Cartagena no solo es centro de la ciudad no solo es el casco de la ciudad hay que abrirse a esos otros centros no que forman parte de nuestra vida municipal y por ejemplo en el San Antón pues se van a hacer unas jornadas que se titulan cultivando barrios en el cual pues se va a hacer un paseo se va a hacer un taller de codiseño de espacios públicos se va a hacer también un taller de alargacencia y en colaboración con la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca vamos a participar y a colaborar en dos sesiones que se titulan un poco ¿qué piensan los vecinos de Cartagena? una en la organización mediterránea sobre los barrios que necesitamos y otra en Pozo Estrecho hablando sobre las diputaciones o la diputación que necesitamos en fin es una programación ambiciosa pero que está comprometida con el propósito de desarrollar y de democratizar el conocimiento para mejorar la calidad de nuestra democracia aprendiendo a conocer y deliberar sobre los problemas colectivos y hacerlo desde una reflexión plural la ciencia y el pensamiento y voy a terminar con lo siguiente que es una reflexión perdón ah exacto perdón sí exacto tenemos también con la coordinadora feminista perdonar pero el conjunto de actividades de este trimestre es realmente inmenso y denso como ha dicho antes Patricio tenemos un seminario de lectura feminista con la coordinadora feminista en la cual vamos a hacer una relectura del libro de Laura Llevadot mi herida existía antes que yo en este ensayo pues la autora reflexiona sobre la herida de la diferencia sexual como condición para el abuso de uno sobre otro y consideramos también ¿eh? bueno es justo y en la otra actividad y sesiones sobre el tema del feminismo decolonial es difícil poder mencionar de una forma sintética y que no ser pesado más pesado de lo que uno debería de ser en una presentación de esta clase como es lógico invitamos a todos no solamente a leer el programa que se ha editado de mano sino también el que está en nuestra página web cartagena piensa punto es si me permitís voy a terminar con una referencia muy emotiva personalmente y por parte también del grupo promotor ¿no? quiero hacer una referencia a dos personas fundamentales en la historia y en la gestión del programa Cartagena piensa una es Paloma Fernández una funcionaria ejemplar del Ayuntamiento de Cartagena quiero traer aquí que en inglés no existe la palabra funcionario sino el public servant ¿no? es decir servidor público ¿no? que me parece más lúcida ¿no? esa concepción Paloma Fernández para muchos de nosotros es una servidora pública que inició su labor en el ámbito de los programas de educación y actividades de medioambientales en este Ayuntamiento de Cartagena y posteriormente nos ha ido ofreciendo su gran talla profesional en el servicio de cultura de una manera constante y eficiente de forma que su labor técnica y administrativa han garantizado que muchos de nuestros programas de cultura y especialmente el de Cartagena piensa hayan podido desarrollarse y evolucionar de una manera positiva por otra parte aunque siempre se habla de que no hay nadie imprescindible en la gestión pública institucional y que al final pues prácticamente todas las administraciones públicas terminan adaptándose y ajustándose a los cambios de periodos de tiempo y de personas creemos que Patricio Hernández nos ha demostrado con su intensa labor como servidor público en el Ayuntamiento de Cartagena que justamente sea considerado por mucha gente y expertos en el ámbito de la cultura como un modelo excepcional de gestor cultural sus inicios como coordinador de juventud con las primeras acciones en pro de los jóvenes con acciones con jóvenes vulnerables que hasta entonces desde el Ayuntamiento no se habían realizado o con la puesta en marcha de los primeros planes de juventud y proyectos de juventud y con la creación el diseño puesta en marcha y desarrollo de un programa que ya forma parte de la identidad de nuestra ciudad como es el certamen Mandarache y posteriormente en servicio de cultura con la creación por ejemplo del festival de arte emergente mucho más mayo que también un referente a nivel nacional el programa leer, pensar, imaginar o este que estamos presentando hoy de Cartagena piensa una muestra clara de su bella gestora en Cartagena entre sus variadas iniciativas muchas tuvo la valentía y la genialidad de lanzar hace algo más de ocho años unas jornadas abiertas a la ciudadanía para abordar nuevas vías participativas de la acción cultural municipal que han supuesto un revulsivo importante en la concepción de la gestión pública con los ciudadanos de nuestra ciudad y el grupo promotor de Cartagena piensa es heredero de esa jornada y de otras muchas cosas aparte de un gran amigo pues yo y también con Paloma os pediría un aplauso para Paloma y para vosotros entre otras cosas porque Patricio se jubila dentro de pocos meses y lamentablemente probablemente este programa número 22 sea el último en el cual él figure como coordinador de cultura del ayuntamiento aunque sabemos que tanto Paloma como él van a estar a nuestro lado al pie del cañón en Cartagena piensa muchas gracias aplausos Gracias.